El 27º Festival de Cine Latinoamericano del Puerto Vasco-Francés de Biarritz, exhibe a lo largo de esta semana en competencia la película argentina La Flor, con una duración récord. La película proyectó su primera parte la noche del 25 en la sala de la Gare de Midi, la principal del festival, y terminará sus proyecciones este viernes 28 luego de cuatro sesiones, dos de ellas de más de cinco horas seguidas de proyección. Creo que esta edición estará marcada por la presentación de una película fuera de la norma, una película que dura 14 horas, así que es la primera vez en la edición, bueno en la historia de este festival y creo en la historia del cine. Así que es una película fuera de la norma por esta razón, pero también porque es una película que juega mucho con la ficción y que explora distintos géneros cinematográficos. La película dirigida por Mariano Llinas compite con otros siete largometrajes de América Latina por el premio a la mejor película de la 27ª edición del Festival de Biarritz, cuyo jurado preside este año el cineasta francés Laurent Cantet. La Flor fue seleccionada también por el Festival de Cine de San Sebastián, España, que se celebra esta semana paralelamente al de Biarritz. La película fue la gran triunfadora de la edición de este año del Festival Bafisi de Buenos Aires, Argentina, en el que ganó el premio al mejor largometraje y sus cuatro protagonistas compartieron el premio a la mejor interpretación femenina. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.